El arranque deseado, los tres puntos quedaron en casa. Sí, muy contento por el triunfo, la verdad que fue un partido muy duro. Nos costó al principio tener un poco la posesión, después en el segundo tiempo pudimos aguantarlo un poco más. Tuvimos la primera llegada mía, pero la verdad que un equipo muy duro y así va a ser todos los partidos. Así va a ser todos los partidos, no quedan dudas. ¿Cómo se sintieron con las ausencias? Tuvieron ausencias importantes, pero me parece que los que entraron también respondieron bien. Sí, sí, hicimos toda la pretemporada bien, así que cada uno que le toque tiene que demostrar. La verdad que son dos bajas importantes las que tuvimos, pero por suerte el tanque y fue de entrar, estuvieron a la altura. Hoy te tocó por ahí jugar más cerrado, que en abuela haga la banda. Te sentís más cómodo, me parece hoy como lanzador. Sí, sí, lo que me pedía el técnico era que me pare al lado de Nico y que juegue, como vos decís, lanzador por el medio. Y la verdad que sí, el enano lo hace muy bien la banda, así que me siento más cómodo también ahí. El gol, te tomaste un tiempo más dentro del área, que eso se dice que es decisivo. Sí, la verdad que me quedó para controlar, porque si le pegaba a primera por ahí me tapaba y cuando controlé el defensor se fue para el otro lado, así que me quedó para meter. Ahora, ¿para qué pensás que va a estar Libertad? Tres puntos que lo vuelven a acomodar decididamente a la tabla. Sí, ahora quedamos segundo, así que es un pasito más. Empezamos con una derrota ya, así que ahora tratar de repetir el triunfo y tratar de sacar puntos de visitante, que va a ser importante para este torneo también.